A partir de las 11 de la mañana el balón rodará en el estadio Chorotega de Nicoya. Azpuma y Guanacasteca se enfrentarán en un duelo de poder a poder en busca de lograr el ascenso a la máxima categoría. Durante el campeonato ninguno de los dos equipos fueron los mejores de sus grupos, sin embargo supieron sobrellevar las series de cuartos de final y las semifinales para estar a pocas horas del inicio en una vibrante final. Para el estratega General Eño el campeonato le ha permitido afianzar un once estelar, a tal punto que varias figuras se han tenido que quedar fuera, a pesar de tener mucha calidad. Lamentablemente las reglas de la liga de ascenso no nos permiten, la liga de ascenso tiene como regla que solo podemos utilizar 5 jugadores mayores de 28 años, desgraciadamente no podemos usarlos a todos, tenemos 8 jugadores que cualquier equipo lo desearía, porque son jugadores de muy buena calidad, en el caso de David Solano que en estos últimos partidos no ha tenido participación, Pablo Granados y un muchacho José Alvarado que está con nosotros también, que es mayor de 28 años, pues lamentablemente no los podemos tener en lista por regla y ahí son las decisiones que uno tiene que tomar, decidirse por uno o el otro. Durante la semana el cuerpo técnico sureño se enfocó en el estudio de videos con el fin de analizar las falencias guanacastecas para encarar el duelo, a pesar de haber sacado ventaja en las dos últimas series contra los pamperos, en el equipo dicen no confiarse, pues saben que estas series siempre son diferentes. Estamos empezando a analizar algunos videos que tenemos ahí del rival y tratar de enfocarnos en eso, en analizar al rival, la idea nosotros la tenemos clara, cómo tenemos que ir a jugar, los muchachos la entienden a la perfección y aquí sería pensar en el rival, analizarlo para ver sus puntos débiles y también sus fortalezas y tratar de hacerlo de la mejor manera para ganar un buen resultado. El cuadro generaleño tiene planificado salir este sábado a las 11 de la mañana rumbo a la zona norte del país. La idea es no llegar avanzada la noche del sábado para que los jugadores tengan tiempo suficiente para relajarse y no llegar tan cansados al duelo final. Es mucho lo que nos estamos jugando y se toman todas las precauciones. Dichosamente, junta directiva, los señores de la junta directiva, en cuanto a eso, ellos son muy profesionales y siempre hemos viajado antes y nos hemos concentrado en buenos hoteles. Para Grecia nos fuimos el sábado también, nos esperamos en San José, en un buen hotel. Para Guanacaste ya hoy por la tarde se hicieron las reservaciones en el hotel donde nos vamos a hospedar y estaríamos pensando en salir a las 11 de la mañana de acá el sábado para llegar no muy tarde a Guanacaste y que los muchachos tengan tiempo suficiente para recuperarse del viaje tan pesado. El ganador de esta serie final tendrá garantizado como mínimo el boleto a una final nacional de ascenso, aunque en caso de repetir campeonato en el torneo de clausura, ascendería de manera directa a la máxima categoría.